buenas tardes profesor hoy les vengo a mostrar mi dibujo sobre el sombrero chino lo hice en una escala de 175 aquí está el modelo que mandó a hacer y aquí está el de corte y aquí le tengo la maqueta de el sombrero chino con el truncado aquí tiene la medida de 600 con la altura de 240 y como veo aquí tiene la misma medida que acá y aquí tiene la maqueta del dibujo